Mi amor, por favor, para nada, al contrario, le estaba diciendo a los chicos recién que lamentaba que me iba a tener que ir por razones de trabajo y no iba a poder llevarte. Oh, lindo, qué lindo que sos, ya sé, yo sé que haces todo esto por nosotros, es un amor. Obviamente, obviamente, ¿qué le estaba diciendo recién? Es muchachosa de Rebeca, justamente. Le estaba diciendo unas cosas de obra, sí, las cosas que dije, unas cosas, pero mirá, no me acuerdo. Toda hermosa. Una cosa. Que sos una mujer inteligente, que sos una mujer interesante, que sos una mujer decidida, con gran personalidad, la mujer que tiene que estar al lado mío, Rebequita. Ay, bonito, me encanta que te des cuenta porque soy la mujer ideal para vos. Muy obvio. Bueno, chicos, no quiero distraerlos. ¿Estaban trabajando? Sí, estamos trabajando. Sí, que es un golpe sorpresa. Uf, un golpe, mirá, muy sorpresivo. Es tan sorpresivo que cuando te enteres se te van a salir los dos globos de los ojos para abajo y vas a decir... Ay, Sandro, qué loco. Bueno, cuenten conmigo, chicos. Si hay acción, yo quiero estar, ¿eh? Bueno, me tengo que ir, no los quiero interrumpir. Humber, andá rápido para casa. Ahora que Perla renunció, viste, ponete las pilas. Hay que limpiar, cocinar, planchar. Ahora, curate, dale, lindo. Chao, mi amor. Bye. Chao, Rebe, chao, chao. ¿Habé escuchado algo? No, para nada. Si hubiera escuchado, estaríamos en plena batalla, querido. Es que eso es lo que a mí me da miedo porque, viste, yo prefiero que esté enloquecida con un cuchillo antes de que así estar tranquilita. Bueno, Humberto. Sí, a mí lo que me preocupa es... Perla, ¿usted sabía que había renunciado? No, 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 me acabo de enterar. Pero, ¿cómo puede haber ocurrido algo así? ¿No va a ser algo? ¿Qué voy a hacer si no tengo dónde localizarla? Yo tengo el número del celular de Perla. Ok. Dale, dale. Acelerá, acelerá. Pisalo, pisalo, pasale por arriba, pero... ¿Qué pasa con esa carita de perrito mojado? ¿Verdad? Comete algo, vení acá conmigo. No, no, te agradezco, de verdad, tengo cerrado la boca del estómago. Lo que pasa es que cuando me pongo ansioso, me pasa eso, se me cierra. ¿Estás ansioso? Sí. Ay, con todos los besos que te di, querés más. Ahora después te doy más, ¿querés? Sí, no, eh... Tus besos son muy lindos, de verdad, me... Sí, me... El testamento. ¿Otra vez con eso, Boris, con el testamento? Lo único que te importa es eso para dejarme a mí colgada. No, 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 vos me encantás a mí, ¿eh? Justamente, yo te encanto, pero ¿sabés qué? Hay una diferencia entre encantar y querer. ¿Qué? Yo te quiero. Sí. Y recién cuando vos me ames, yo te voy a dar el testamento. Ah, tampoco que ahora tengo que atender. Sí, pero... Hola, Tommy, ¿qué pasa? Estoy ocupada. ¿Dónde estás? Tommy, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, soy libre como un pájaro. ¿Pero cómo? ¿Que no te fuiste de mi casa? ¿Plantaste todo? Bueno, si estás preocupado por la deuda, la doy por pagar. Perdón, perdón, ¿y desde cuándo tanta consideración? Desde que soy rica, porque tengo el testamento de... No, ¿cómo le vas a decirlo del testamento? No te preocupes, que no escucho nada. Vení para acá. No, no, espera, no, no, espera, que tengo la boca... Lo que escucharon, Perla tiene el testamento del abuelo de Juana. ¿Y de dónde lo sacó? No tengo la menor idea. Bueno, pero evidentemente Perla está en malas compañías. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a volver? Bueno, yo no sé qué va a hacer ella, pero sí sé perfectamente lo que voy a hacer yo. ¿Qué? Yo voy a buscar ese testamento, lo voy a rescatar, se lo voy a dar a Juanita. Juanita va a cobrar su plata y ese es mi pasaporte a la libertad y a la verdad. No, no entiendo nada. Te lo voy a pasar en limpio, te lo voy a pasar en limpio perfectamente para que lo entiendas. A ver, a ver. Yo le entrego el testamento del abuelo de Juana, se lo entrego a Juanita. Juanita va a cobrar esa plata, lo va a guardar en una cajita fuerte. Y en ese momento, en ese preciso instante, yo le voy a decir que soy Tomás Valiente. Bien, y ahí se me apunto con Juanita. Bien. No, 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 no es para eso. ¿Para qué? No, no, no. Es para que Juanita se dé cuenta que a mí la plata no me importa para nada, que lo único que yo quiero es estar con ella. Eso es lo importante. ¿Cómo cambió, eh? Bueno, bien dicen que el amor hace milagros. Ah, tranquilo. Bueno, bueno, ya sabemos, ya sabemos. Le duele la cintura, le duele la cabeza. ¿Qué hacemos? Y llamemos un médico, Marlene, no sé. ¿Pero qué médico? Otro se soluciona con reposo y un corsé va a estar bien. Sí, ¿no? Sí, hielito, bolsita con hielo, ¿eh? Y con lo importante, Carol, la actuación de esta noche, ¿qué tenemos? Bueno, che, ¿qué querés? Que actúe en cuatro patas, pobre mujer. ¿A dónde vas, Juanita? No me dejes sola. ¡Ey! Quédese tranquilo. Vos dos exigentes. Estamos acabados. Estamos acabados. Vamos a estar acabados. Un momentito, hay que tener paciencia. Si no, la camina es de paz. Yo se le iba a pasar, decía un conocido mío. Ahí está, tranquilo. Vos no seas exigente tampoco. Tú no es el camino. Y sé que no es fácil. Sí. Me quite a mi Tommy. Bueno, yo te lo avisé. Yo te lo avisé. ¿Vos? ¿Vos tenés la culpa de todo? ¿Qué tengo la culpa ahora? De no haberme avisado. De no haberme avivado. De no machacar y machacar para que yo me diera cuenta. Vos sabés que yo tardo en darme cuenta de las cosas. ¡Así te hice señales de humo, Rebeca! Está salida. ¿A quién? ¿Sí? ¡Tentarla! ¡Juanita! ¿A dónde vas? ¿Más te usas la inteligencia? Focaliza en la plata. Yo no voy a focalizar en la plata. Yo voy a focalizar en Tommy. ¿Cómo puede ser que me haya robado a mi novio? ¡Juanita! ¡Rebeca! ¡Baja! ¡Baja! ¡Pará de gritar, loca, que se escuche desde la calle! Si Juanita no bajes porque no está, nena. ¿Dónde está? Rebeca, con tranquilidad se consiguen mejores resultados. Página 19. Ok. Betí. Lilá. ¿Qué? ¿Vos me podrás decir dónde está Juanita? No tengo ni idea. ¡Mentiroso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nervioso! ¡Pará! 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 ¡Yo no estoy nerviosa! Si no me decís a dónde está Juana, te juro que te arranco esos cables que tienes ahí. ¡Y yo te arranco las caras! ¡Pare! 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 ¿Tenés que paren? Entonces llevátela a esta loca de acá ya mismo. Yo no me voy de acá hasta que no me digas a dónde está Juanita. No sé. No tengo idea de dónde está Juanita. Se fue a hablar con Clemente, creo. No sé. ¿Con quién? Clemente, el de la academia. ¡Ah! Este chico. ¡Víctor! ¡Ya está! ¡Espera! 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 ¡No! No está bien, ¿eh? Tengo miedo que le pase algo. ¡Ah! Ojalá le pase algo. A lo mejor le pasa algo y nos hace un favor a todos. ¡Correte! Amen. 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 Like a beardine, like a beardine. ¿Qué está cantando? Lo mismo que usted, ¿de qué voy a estar cantando? ¿Vos me estás tomando el pelo a mí? No, no le estoy tomando el pelo, después estoy poniendo onda, onda, ¿no? Porque yo aprendí cosas de canto en Italia, Francia, en un montón de lugares. Y es mejor que, bueno, en el baño de mi casa aprendí, pero es lo mismo. ¡Juana! ¡Juana! ¡Te voy a... ¡Juana! ¡Juana! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿No la vieron a Juana? ¿A quién? A Juana. Juana, la... Juana, la ladrona. Juana, la ladrona de novios, la estafadora, la trepadora, a treparme a tus bíceps, quisiera. No, Juana, Juana, la... ¿Alguien conoce el número de un médico aquí? No, no hace falta, yo la conozco. ¿Qué, a mí? Sí, Rebeca. Recreo, recreo, recreo. Vamos. ¿No te crees? No te crees ni la necesaria de vuelta, ¿eh? Recreo. ¿Vos me conoces a mí? Oh, sí, sí. ¿Qué sos? No me recuerdas. Hello. Gloria Gaynor. No, no. Nos conocemos porque hicimos un musical juntas. Hello. ¿Sí? ¿Hay cuál? Cats, cats. Yo hacía de gacha negra. Bueno, por la piel negra. ¿Qué pasa con Juanita? Hello. El problema. Tienes un problema con... Ah, ¿qué? ¿La conoces a Juanita? ¿La viste? ¿Dónde está? No, no. Yo no conozco. No. Bueno, yo te voy a contar. Persona desconocida que dice que me conoce. Yo a Juanita la quiero encontrar porque la quiero abrir como un pollo para ver si adentro tiene menuditos. Ay. ¿Por qué? Hello. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque cuando la vea, es estafadora. Ahora le voy a decir en la cara que la persona que ella cree que es su novio resulta... Que ahorita se acabó el recreo. No, no, no. A ensayar. A ensayar. Dime, ¿qué me pasó? No, que la... Hello. ¿Que ya se va? ¿Qué? ¿Te vas? Ay, bueno. Chao. ¡Juana! Ok, hasta luego. Qué alegría verte, como siempre. Lo mismo digo. Bueno, vayamos al grano. ¿Dónde está Juanita? Mira, no lo sé y es mejor que te hace perdida porque en cuanto la agarre, Rebeca la corta en pedacitos. Perdón, ¿cómo decís? Lo que escuchás. Hace un rato estuvo tu novia por acá. Tu prima, dirás. Tu prima. Tu novia. No, no, tu prima. No, bueno, lo que sea. Estuvo Rebeca y parece que descubrió lo que es bastante evidente, ¿no? ¿Qué? ¿Qué descubrió? Que no te importa la plata, ¿eh? Que te importa Juanita y nada más que Juanita. No, no, eso no. Es decir, Rebeca estaba bastante convencida de lo que decía, ¿eh? Rebequita. Elena, por favor, te pido, no me grites. No, no, no digas palabras feas que queda... No, no, no. Pero habla despacito. ¿Dónde estás? Escuchame, escuchame, escuchame. En contra le va a decir todo y se podre todo. Nada, nada, nada. Bueno, vos quedate ahí que yo te voy a buscar. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo? Espero que en estos casos lo que hay que decir es gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Para qué lo ayudó? ¿Para qué? ¿Para qué? Boris, escúchame bien lo que te voy a decir. Te vas a aguantar esta mina hasta que te diga dónde está. Selena, no la aguanto más. Está loca como una cabra. Ay, vení para acá. No te pierdas esto. Mirá lo que... No la estás escuchando, vos. Pero esta tipa está demente. No, no escuché y no me importa si la aguantas o no. Es lo que tenés que hacer, así que hacelo, Boris. No puedo, no quiero, no la aguanto más. Mira, prefiero meterme en un tarro de miel y que me piquen todas las abegas juntas. No digas estupideces, querés. Bécil. Dios. Conspiradores de cuarto. Ah, bueno. ¿Qué pretende usted de mí, Armando? ¿Cómo? Que está buenísima el agua. Está buenísima, está divino. Vení, acércate. No, no, no. Ay, salvaje. Hola, hola. ¿Qué tal? Permiso. ¿Rebeca? Ah, bueno. Acá está el señor. El bomberito loco llegó. Tratando de apagar el incendio. ¿Sabés qué lindo? Tarde. Acá se incendió todo. Hay humo negro. ¿No les ves las caritas? Está todo mal. Rebequita, Rebequita, ¿nos podemos calmar un poquitito, por favor? ¿Por qué hacemos tanto escándalo durante esta gente? Descá de tratarme como si fuera una estúpida. Porque yo te juro que a pesar de que esté divino, recién hecho el tono sobre el tono, yo al pelo te lo arranco. Por favor, te pido. ¿No podemos calmar un poco? Vamos a seguir hablando en casa. No me quiero ir de acá hasta que llegue Juanita porque la quiero trompear. ¿Pero qué es esa trompear? No trompeemos a nadie. Por Dios, vayámonos. No nos metamos en algo de lo que no podamos salir. Por favor, te lo pido. ¿De qué te quejás vos? Si vos ya saliste y solito saliste, no necesitaste que nadie te empuje. ¡Gloria! ¿La viste, Juanita? ¿Quién es ese hombre que estaba con usted? ¿Eh? El señor, el señor, hello, de allá. Ah, aquel. Esto más valiente, mi novio. ¿Ret? ¿Eh? 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 Gracias.